Hola, Luisa Gamarra. Quería saludaros previamente y deciros que qué mejor para estas fechas que iniciar esta audición cantando un diácico. Espero que todos, en este caso no vais a poder acompañarlo porque casi lo estreno, es la segunda vez que lo voy a cantar, pero os deseo que en estas Navidades podáis cantar muchos diáticos y que seáis todos muy felices. Gracias. Los pastores vigilaban el ganado de un señor. ¡Cuánto pecado se abrieron mil luces y un restantón de alguien que les hablaba con dulzura y con amor! ¡Ve alguien que les hablaba con dulzura y con amor! ¡Vamos contentos a ver a Dios Jesús! Soy un ángel, me debo en Dios, pastores, los santos deis, os traigo la buena nueva que Jesús nació en Belén. Nada tiene, ni poserte, se reclinó en un portal para enseñar a los hombres lo primero, su humildad. Para enseñar a los hombres lo primero, su humildad. ¡Vamos contentos a ver a Dios Jesús! Con gran júbilo se marchan y avisando a otros van, cargan con muchos presentes, leche, miel, higos y pan. Con gran júbilo se marchan, ropitas para aplicarle, leña para calentar y corazones que esperan sólo poderle adorar. Y corazones que esperan sólo poderle adorar. ¡Vamos contentos a ver a Dios Jesús! ¡Vamos contentos a ver a Dios Jesús! ¡Vamos contentos a ver a Dios Jesús! Pues a Dios conocerán, se aproximan, le rodean y por fin ven a Jesús. ¡Vamos contentos a ver a Dios Jesús! ¡Vamos contentos a ver a Dios Jesús! ¡Vamos contentos a ver a Dios Jesús! ¡Vamos contentos a ver! ¡Vamos contentos a ver!